Llegó la hora de enfrentar a Canelo. Así es amigos, pues tras su victoria en contra de Dimitrius Andrade por la vía del knockout, durante el sexto round, David Benavides y su equipo dieron un manotazo sobre la mesa para ser los próximos rivales de Saúl Canelo Álvarez y de su equipo. Cabe resaltar que a principio de año, Benavides ya había vencido a Caleb Plant y ya había lanzado un reto para el jalisciense, pero al poco tiempo, Saúl declaró que no era de su interés pelear con algún mexicano, esto refiriéndose principalmente a Benavides y a Jaime Monjía. Vamos a darle a la gente la pelea que quieren ver, vamos Canelo, vamos a darle a la gente esa pelea, declaró el mexicano tras finalizar su pelea el día de ayer. Esta contundente victoria apunta que el próximo año veremos a un Benavides enfrentando a un experimentado Saúl Canelo Álvarez. Cabe resaltar que el fuerte de Benavides es la presión que este ejerce sobre su rival, a tal grado de hacerle el rey diminuto en cada round. Así lo hizo en sus últimas dos peleas, pero en esta última su rival quedó encerrado en un pequeño espacio en donde apenas si pudo respirar. Por otro lado, cabe destacar que la durísima pegada de David es muy similar y muy fuerte como la de Saúl Canelo Álvarez. Sin embargo, me atrevería a decir que la de Benavides es un poco más potente todavía. Pero de igual forma, algo que en esta discusión y que sí es una clara ventaja es la altura de David, ya que mientras Canelo mide 1.73, Benavides tiene una altura de 1.91. Por todo esto y por su estilo noqueador como Elena Oya, la leyenda del boxeo Mike Tyson lo renombró como el monstruo mexicano, algo que sin duda halagó completamente a David. En fin, ¿qué piensas acerca de este posible enfrentamiento que prácticamente ya está más latente que nada? Una pelea entre David Benavides y Canelo Álvarez. ¿Consideras que ya es tiempo de que estos dos se enfrenten? Te leeré en los comentarios.